Este es un ritmo rico Suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailarla así con tu pareja lindo Suave bailarás, suave bailarás así Cuando tú bailas suave tus caderas te arrebatas y desesperas Y cuando la celina te hace enreda y enloqueces a cualquiera Era tu cuerpo al bailar, tu cadencioso meñear Era tu cara tan linda que a todos se inspira y pone a suspirar Y cuando bailas la cumbia que el rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico Suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailarla así con tu pareja lindo Suave bailarás, suave bailarás así Cuando tú bailas suave tus caderas te arrebatas y desesperas Y cuando la celina te hace enreda y enloqueces a cualquiera Era tu cuerpo al bailar, tu cadencioso meñear Era tu cara tan linda que a todos se inspira y pone a suspirar Y cuando bailas la cumbia que el rap y la salsa me pongo a temblar ¡Me cumbia que el rap y la salsa me pongo a temblar! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!